en este vídeo vamos a configurar un usuario para gestionar las operaciones dentro de nuestro servidor de base de datos con los mismos permisos de superusuario vamos a ingresar a la consola de mysql desde la terminal para que podamos realizar las operaciones podemos hacerlo incluso desde la terminal ya sea que estés en windows en linux en mac no importa la terminal tiene esa capacidad de poder trabajar con las bases de datos entonces vamos a entrar al servidor de base datos con el siguiente comando sudo bueno ya tenemos los primeros de superusuario entonces simplemente escribimos mysql de usuario ponemos root y como el usuario root que ya viene por defecto no tiene una contraseña establecida pues simplemente presionamos en y ahora ya estamos dentro de la consola que en este caso se llama monitor mysql y en la parte inferior nos activa una shell donde vamos a poder ingresar los comandos y configurarlo puede ser que parezca un poco complicado pero realmente es sencillo acá me indica cuál es la versión de la versión de mysql que tengo que en este caso en la versión 8.0.26 y es para ubuntu en la versión 20.04 es recomendable que se utilicen las versiones lts de ubuntu bien ahora en la shell en la parte inferior vamos a escribir el siguiente comando crear usuario y después especificamos el nombre del usuario en mi caso lo voy a llamar así como user admin después le indicó que este usuario va a tener digamos la posibilidad de operar dentro del localhost y después le indicamos que se va a identificar con una contraseña de tipo nativa de mysql y eso porque lo hacemos así lo hacemos de esa manera porque en la versión 8 se tiene que poner este tipo de contraseña o hacerla un poco más segura pero como este servidor será de prueba no pasa nada igual en la contraseña se recomienda que sea un poco más extensa yo puse 1 2 3 4 pero puede ser que la hagas más elaborada este esto sólo para fines del vídeo ya tú tienes que considerar una contraseña mucho más larga ahora ya se ha creado el usuario si aparece un query ok indica que la operación ha sido un éxito qué es lo que vamos a hacer a continuación pues vamos a asignarle todos los permisos asignar todos los permisos al usuario tenemos que colocar aquí las comillas y luego indicarle dónde va a operar que en este caso es en el localhost y tenemos que decirle sobre cuáles bases de datos o sea yo quiero que tenga acceso a todas las bases de datos presionamos enter la consulta ha sido correcta y lo que vamos a hacer a continuación es descargar esos privilegios para que podamos salir ya del monitor de mysql presionamos enter y listo ahora si quiero ver cuáles bases de datos están pues simplemente escribo show databases presionamos enter y me indica que tengo cuatro bases de datos si yo creo una nueva base de datos a la que le voy a llamar example one y otra vez ejecuto el comando para visualizar las bases de datos pues aquí puedo visualizar que ya tengo cinco bases de datos y esta la que acabo de crear y bueno donde nos damos cuenta cuáles son los usuarios que ya tengo dentro del servidor de base de datos pues para ello tenemos que ingresar a la base de datos mysql y lo hacemos con este comando use mysql ya estamos dentro de la base de datos ya estamos dentro de la base de datos y ahora podemos hacer una descripción de la tabla a ver sería así como describe y vamos a buscar si es que está una tabla llamada users me indica que no pero así sí y tenemos muchos campos a estos se les llama campos y aquí está un campo llamado usuario y otro que se llama host entonces voy a hacer una consulta trayendo al usuario y al host de la tabla user presionamos enter y listo en este momento aquí está mi usuario que he creado con el comando anterior y están los otros usuarios aquí podemos ver al usuario root que es con el cual entramos y por ejemplo actualmente todavía estoy con el usuario root pero si salimos voy a poner un exit aquí limpiamos la pantalla y si quiero ingresar con mi nuevo usuario entonces coloco mysql y un u después el nombre del usuario después una p para indicar la contraseña porque en este caso ya está podemos hacerlo así ingresamos la contraseña que se definió para ese usuario y ya estamos aquí y listo hasta aquí llegamos en este video en el siguiente video vamos a instalar una herramienta que se llama gestor de base de datos para bases de datos relacionales y podremos ver que hay muchísimos este muchísimas aplicaciones que nos permiten hacer lo mismo que no es tan soltos para dar la confianza y ya está